¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días, bienvenidos a una clase más de Inglés Fácil con Rocío Vago. El día de hoy, mire, veamos este asunto, porque me lo han preguntado. Expressions and idioms. ¿Cuál es la diferencia? Sí, pues, veámoslo hoy. ¿Qué le parece? Va a ver que es sencillo, es sencillo, y vamos a aprovechar para ver algunas de ellas. Así es que ya sabe, corra, huele, tráigase todo su equipo, su mochilita, para que tome nota. Porque créame, la memoria es buena, pero nunca tan buena como unos buenos apuntes. Ya sabe usted que primero, muy atento, muy atenta, sus ojitos en la pantalla, sus oídos muy abiertos. Porque la primer parte de la clase está toda en Inglés, es una práctica de listening. Pero la segunda parte ya viene en Español. So, let's get started. So, first, English idioms, proverbs and expressions are an important part of everyday English. Learning to use common idioms and expressions will make your English sound more native. Yes, because the native speakers, they use these idioms and these expressions all the time. So, it is very important for us to learn them. So, let's study first, what is the difference. Expression. Expressions or idiomatic expressions are a type of informal language that have a different meaning of the words in the expression. So, yeah, that's the point, an expression may have a different meaning of the words in the expression. Let's see one of them. First, we have the verb hold, it's an irregular verb, infinitive to hold, present simple hold, or holds for a third person of the singular he she eat, past simple held, participle held, and the gerund is holding. And this is the meaning. Now, we have horse, this is a horse, isn't it beautiful? Okay, but if we have the expression hold your horses, hold your horses, does mean this? No, no, doesn't mean that. Hold your horses means stop, take it easy, relax. So, that's why it's an expression. It's not like you go and grab your horse. No, it's an expression. Hold your horses. Hold your horses, my dear teacher. No, it's important. I tell you something. This one is very, very common. Very, very common. Hold your horses. This one, to fly, is an irregular verb, infinitive to fly, present simple fly, or flies for the third person of the singular he she eat, participle flown, the gerund is flying. And this is the meaning, and this is the meaning, and we also have a pig. And if someone says, when pigs fly, when pigs fly, no, that's not the meaning, the meaning is never, 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 never. So, that's why it's an expression, it doesn't mean the pig is going to fly, no, you know when the pigs are going to fly, never, never, so it is an expression. Now, let's see idioms. An idiom is a common word or phrase with a culturally understood meaning that differs from what is composite words the notation would suggest. Oh, okay, it's about the same thing. Let's see expressions. He is the apple of my eye. An apple in my eye? So, he is this? No, of course not. No. He is the apple of my eye. I love him so much. He is the apple of my eye. So, this is just an expression. Nothing to do with apples in the eyes. I swear. And let's see another. To kick. Infinitive to kick. A present simple kick or kicks for other person of the singular gishii. It past simple kicked. Participal kicked. Geron kicking. And this is the meaning. You don't know this verb? Please study this verb. It is very useful. It is very common. Okay, so we have here the regular verb kick. And in here we have a bucket. If we have the idiom says kick the bucket, means this? Sook, kick the bucket? No, of course not. Kick the bucket means to die. And by the way, to die is a regular verb. Infinitive to die present simple die or dies for the third person of the singular gishii. It past participle died, participle, sorry, past simple died, the participle died, and the geron dying. And this is the meaning. So, kick the bucket means to die. Okay, but let's go back to expressions and idioms. So, what is the difference between expressions and idioms? Okay, let's say in a different way. Expression, an expression is a general cluster of words. So, a group of words, that is an expression, in general, an idiom is a colorful expression, colorful, like kicking buckets or piggies flying, that's why it's colorful. But an idiom is an expression, idioms are expressions, but more in the popular way, not grammatically or nothing like that. But idioms are expressions, but I tell you something, we also have sayings. A saying, also called a proverb, maxim, or adage, is a piece of wisdom from one culture. A proverb, maxim, or, you know, box populi, is a wisdom, is a wisdom, something from one culture. And that is a saying. It is also a saying. I'm not teaching you here sayings, because those are like a, I don't know, philosophical thing, like eye by eye, teeth for teeth, or something, I don't know. Let's see better expressions or another examples. I'm going to give you examples of expressions, idioms, and sayings. So, please pay attention. Did you bring your notebook? You should. Expression. To be nuts about something. Nuts. He is nuts about bikes. He is nuts about bikes. So, in here, the whole expression is nuts about. So, the person is nuts about something. And what is the meaning of that? He loves bikes. He is nuts about something. He loves bikes. He loves bikes. And, uh, okay, I'm not going to tell how I learned this expression. I don't want to always talk about my husband. An idiom. An idiom. To pull someone's leg. That's why idioms are expressions, but kind of colorful. Honestly saying, are the same thing. Pull someone's leg. El es justo Mandem Conduado Ah, no lo pongo correcto Ok, esta es la rura Adilte en red en tu dejecha El es chau El es haciendo una broma El es la poma Entonces, lo juro, el es no te atridera El es просто chau El es haciendo una broma Este es un idioma y vamos a ver una frase nunca judge a un libro por su cover nunca judge a un libro por su cover sí esto es un frase popular ¿no es? también lo puse en rojo no lo hice no judge a la gente por su apariencia esto es un frase ok, y recuerda esta parte es la práctica de escuchar es una práctica de escuchar todo va a ser mejor entendido en la segunda parte de la clase en español ¿ya vio usted? ¡Válgame Dios! ¡Qué palabrerío! pues sí, pero es que ¿qué cree? estamos aprendiendo un idioma y los idiomas ¿qué cree que son? palabras así es que veamos esas palabras ahora en español so let's switch to Spanish and by the way por cierto ¿está usted suscrito a este canal? le sugiero hacerlo y por vida suya si es nuevo aquí vea el video completo hay personas que me dicen y han sido varios pero varios que dicen ¿cómo me gustaría que explicara esto en español? y yo les contesto ¿cómo me gustaría que te esforzaras un poquito más? y vieras siquiera la mitad de la clase te darías cuenta que la segunda parte está en español ¡ay Dios mío! las expresiones en inglés los proverbios y todas esas son algo parte muy importante del inglés cotidiano aprender a usar estas idiomas o modismos y expresiones hará que tu inglés suene más nativo nativo la English speaker sonar más como realmente suenan las personas que hablan inglés como primera lengua ¿por qué? porque los usan mucho usan mucho las expresiones claro que sí las expresiones y los modismos entremos al tema expression expressions or idiomatic expressions are a type of informal language that have a different meaning of the words in the expressions expresiones o expresiones idiomáticas son un tipo de lenguaje informal que tiene un significado diferente al de las palabras en la expresión o sea que una expresión está formada por diferentes palabras más bien por palabras pero que tienen un diferente significado mire le voy a decir como to hold es un verbo irregular y por favor nada más léalo porque ya ok la pronunciación to hold presente simple hold or holds para la tercera persona en el singular eleia ello pasado simple held participio held gerundio holding y el significado es detener agarrar y si por otro lado tenemos aquí un muy rete bonito caballito y juntamos estas palabras en esta expresión que dice hold your horses hold your horses no significa agarra tus caballos deténlos no 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 significa eso hold your horses significa stop take it easy alto tranquilo tómalo con calma así le estoy diciendo yo a mi teléfono que siempre que empiezo a grabar clase empieza a hacerse presente so hold your horses my dear telephone got it hold your horses deja de estar haciendo ruidos que estoy en clase así es que no significa agarra tus caballos significa con calma tranquilo tranquilo mi precioso uno más to fly es un verbo irregular este verbo irregular significa volar y si por otro lado tenemos aquí un muy lindo y regordete puerquito y tenemos la expresión when pigs fly cuando los puerquitos vuelen sup usted cree que significa eso no esta expresión significa pues nunca cuando va a pasar cuando los puerquitos vuelen entonces hacemos eso nunca por eso es que es una expresión ahora no sé si usted notó en la descripción que decía expresiones o expresiones idiomáticas resulta que viene siendo casi casi lo mismo y le voy a decir porque un idiom es un modismo o sea expressions son expresiones pero también conocidas como expresiones idiomáticas idiom idiom es un modismo no se me haga bolas básicamente son lo mismo pero vamos a amarrarlo un poquito más al final aquí la definición de idiom an idiom es una palabra común o frase con una significación culturalmente entendida que diferencia de lo que es una palabra que la notación le diría esta es una frase de esas así muy rococó pero que dice que cree es una palabra o un grupo de palabras que son entendidas de manera cultural es un es un modismo ¿por qué? porque las palabras de las que está formado tienen diferente significado o sea que como lo del puerquito volador ya básicamente son lo mismo aquí tenemos por ejemplo he is the apple of my eye él es la manzana de mi ojo yo nunca he visto nadie con manzanas en los ojos pues no porque no significa eso significa he is the apple of my eye lo adoro he is the apple of my eye para nosotros sería la niña de mis ojos bueno en inglés es la manzana de mi ojo se parece no es lo mismo así es que un modismo y una expresión están separadas cuando buscamos la definición en los libros de gramática dice esta es una expresión y este es un idiom o un modismo pero observando la realidad es que las dos son simple y llanamente grupos de palabras expresiones frases que no significan lo que dicen sus palabras como mire to kick es un verbo regular infinitivo to kick presente simple kick o kicks para la tercera persona del singular él ella ello por favor dígame que ya se lo sabe ya quisiera dejar de decirlo pero no puedo el pasado simple kicked participio kicked y gerundio kicking su significado patear así es que si tenemos aquí este muy bonito y lucido verbo apréndaselo es muy común usar este verbo so tenemos patear y ahora tenemos aquí bucket que puede ser un bote cubeta como usted le llame y si tenemos la expresión kick the bucket significa patear el bote no no significa patear el bote significa morir morir así es que kick the bucket significa morir no andar pateando cubetas por cierto die es un verbo regular infinitivo to die presente siempre die o dies ya sabe para quienes pasado simple died participio died gerundio dying y significa y significa eso morir si usted es mexicano sabe entonces que nosotros podemos decir hasta se petateó verdad bueno pues es lo mismo son modismos ellos dicen kick the bucket patear el bote cual bote va a irte a saber ahora cuál es entonces la diferencia entre expresiones idiomas va de nuevo una expresión is a general cluster of words una expresión una expresión perdón es una un grupo general de palabras verdad punto y un idioma is a colorful expression es una expresión colorida por eso le digo que si la separan pero la verdad es que expression también se llama idiomatic expressions así es que prácticamente créame son lo mismo ahora viene saying los dichos ellos también tienen dichos they say also call a proverb maximo or adage or adage is a piece of wisdom from one culture un dicho también llamado proverbio máxima o dicho popular es una pieza de sabiduría de una cultura claro como aquello del ojo por ojo diente por diente ese tipo de cosas son dichos y vayamos por último vamos a hacer una última revisión una expresión to be nuts about nuts son nueces así es que estar nueces acerca de algo si he is nuts about bikes he is nuts about bikes estar loquito por algo en este caso por las motocicletas y le voy a decir también usan nuts simplemente como sinónimo de locura he is nuts así es que esto es estar loquito por las bicicletas he loves bikes y si alguien le dice I am nuts about you ajá usted se va a casar muy pronto bueno así me pasó a mi bueno idioms un idiom to pull someone's leg empujar la pierna de alguien no pull your leg significa bromear estar bromeando he is just pulling your leg pulling your leg y aquí si usted está haciendo su apuntes acuérdense que esto va en rojo y no lo puse en rojo significa he is kidding él está bromeando te está vacilando si usted es mexicano y si no está bromeando y los dichos un dicho never judge a book by its cover nunca juzgues un libro por su cubierta never judge a book by its cover y aquí también saque su pluma roja y le pone aquí en rojo significa no juzgar a alguien por su apariencia nunca juzgues un libro por su cobertura significa no hay que juzgar a las personas por su apariencia esto es un dicho popular mire no se mortifique si es dicho popular expresión o modismo usted aprendaselas yo aquí le traigo las que me parece que son necesarias que usted vaya aprendiendo y esto viene a colación que estoy empezando una serie con idiomas con modismos ahí van a ir todas revueltas expresiones idiomas que más da son frases que forman parte de la cultura la cultura inglesa porque pues es lo que estamos estudiando inglés inglés fácil eso es lo que yo trato de hacer aquí que le resulte fácil entretenido cuanta palabrería por amor de dios tómelo con calma estudielas analícelas repítalas varias veces porque créame usted cuando empieza a hablar con personas nativas de habla inglesa créame que va a decir ah no si la dicen lo que pasa es que yo no le entendía yo no le entendía pues no quien se va a imaginar eso de when pigs fly o kick the bucket o todas esas cosas bueno pues muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo el día de hoy haga un esfuerzo estudielas porque usted está decidido a aprender inglés y yo estoy decidida a enseñarle porque yo estoy convencida y más que convencida de que usted puede por supuesto que puede muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego chau